El hambre aumentó un 6% en América Latina y el Caribe en 2016, región donde hay 42.5 millones de personas desnutridas y en la que al mismo tiempo sigue creciendo el sobrepeso y la obesidad. Así lo precisó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Lamentó que después de varios años de reducción de los niveles de desnutrición haya un retroceso, pues el número de personas que padecen hambre se incrementó en 2.5 millones en 2016 respecto a 2015. Reino Unido podría unirse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que tienen Estados Unidos, Canadá y México si no logra un pacto comercial con la Unión Europea tras el Brexit, revelaron fuentes extraoficiales. Reino Unido revisa esta idea ante la posibilidad de que abandone la Unión Europea en marzo del 2019 sin un acuerdo comercial. Actualmente aún está negociando los términos de su salida. En el marco de la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se realizará en Washington del 11 al 15 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en su idea de terminar el acuerdo trilateral y en su lugar negociar de forma bilateral con México y Canadá. Trump señaló que el acuerdo debe ser cancelado para hacerlo bueno para Estados Unidos. De otra forma, no será un buen acuerdo. La cárcel es lo que le espera al presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigman. Este martes proclama la independencia de la región en el Parlamento. Así lo advirtió el presidente de España, Mariano Rajoy, al juntar a la dirección de su partido en Madrid en una reunión en la que el tema central es Cataluña. Rajoy afirmó que se va a impedir la independencia y se tomarán todas las medidas necesarias para lograrlo. Un pequeño asteroide de entre 15 y 30 metros del tamaño de una casa pasará este jueves muy cerca de la Tierra y, aunque no representa ningún peligro, permitirá a los científicos prepararse para el día en que uno de estos objetos suponga una amenaza real. La Agencia Espacial Europea y la NASA harán un ensayo coordinado. Se trata de un ejercicio de defensa planetaria para el día que llegue un objeto verdaderamente peligroso.